Ayer me habló Lulú de allá de Veracruz Te prestaré Lulú, te prestaré Lulú El pájaro cucú, el pájaro cucú Te prestaré Lulú, te prestaré Lulú El pájaro cucú Música Música Alo, alo Lulú, me voy pa' Veracruz Yo allá te prestaré el pájaro cucú Alo, alo Lulú, me voy pa' Veracruz Yo allá te prestaré el pájaro cucú El pájaro cucú Te prestaré Lulú, te prestaré Lulú El pájaro cucú El pájaro cucú Te prestaré Lulú, te prestaré Lulú El pájaro cucú Música El pájaro cucú Te prestaré Lulú, te prestaré Lulú El pájaro cucú El pájaro cucú Te prestaré Lulú, te prestaré Lulú El pájaro cucú El pájaro cucú Te prestaré lulú Te prestaré lulú El pájaro cucú El pájaro cucú Te prestaré lulú Te prestaré lulú El pájaro cucú ¡Gracias por ver!